Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel. Bienvenido a esta nueva lección. También un caso aplicado, por supuesto, donde lo que queremos es tomar datos de una encuesta y poder visualizarlo, eso en un resumen de Power BI, de manera constante, en tiempo real. Esto es perfectamente posible, pero va a requerir de Power BI y de Power Auto. Vamos a verlo. Muy bien, y para obtener el resultado de un Forms en tiempo real en un reporte de Power BI, necesitamos de un formulario. Por ello, tenemos uno aquí, denominado encuesta de capacitación de Power Apps, el cual consta de dos preguntas. La primera, una calificación de 0 a 5 de acuerdo a la satisfacción. Y la segunda, preguntando si estaría interesado o interesada en profundizar en la temática. Por supuesto, nuestro formulario puede constar de 30 a 70 preguntas, las que necesitemos. Con esto, claro, nos vamos a nuestro Power Automate, vamos a la sección de crear y pulsamos clic en flujo de nube automatizado, pues queremos que se ejecute cada vez que llega una nueva respuesta. Entre las sugerencias de desencadenadores, tenemos cuándo se envía una respuesta nueva, de Forms. Así que lo seleccionamos, dado el atajo, y clic en el botón crear. El parámetro de entrada que nos pide es el formulario en sí. Aquí nos dice ID, no obstante, si desplegamos, podemos navegar por el nombre y localizar el apropiado. Aquí lo tenemos, encuesta de capacitación de Power Apps. Esto desencadena el flujo, con lo cual a continuación podríamos enviar un mensaje de texto, enviar un mensaje al celular, etc. Sin embargo, necesitamos captar esa respuesta, con lo cual pulsamos clic en nuevo paso y llamamos nuevamente a Forms. Aquí nos aparece Microsoft Forms y en la ubicación que tiene nos dice obtener los detalles de la respuesta, que es precisamente lo que estamos buscando. Yo lo selecciono y lo primero que nos pide es el ID de formulario. Pues aquí desplegamos, navegamos hasta encontrar el pertinente. Y en ID de respuesta seleccionamos y en la parte superior derecha, en valor dinámico, seleccionamos y vemos que del paso inmediatamente anterior, pues solamente está ID de respuesta, con lo cual no hay pierde, lo seleccionamos. Pero resulta que lo que queremos es tomar esas respuestas y enviárselo a un dataset, a un conjunto de datos en Power BI, con lo cual necesitamos interactuar con esta plataforma. Para ello nos vamos a nuestro Office 365, nos vamos a la parte superior izquierda para mostrar aplicaciones y por aquí aparecerá Power BI. Si no es el caso, sencillamente le decimos todas las aplicaciones, donde veremos algunas otras. Si aquí aún no aparece, nos vamos a la parte final en explorar todas las aplicaciones. Se abre una nueva pestaña donde podemos navegar más fácilmente y aquí tenemos Power BI. Pulsamos clic allí para llegar a este servicio. Si no tenemos una cuenta, sencillamente ponemos nuestros datos, correos, nombre, apellido y demás para quedarnos una gratuita. Una vez hecho eso, nos vamos a la parte izquierda donde tenemos un panel y ubicamos mi área de trabajo o My Workspace, que si somos nuevos estará completamente vacío, pero no pasa nada. Ahora, si aquí nos fijamos en la parte superior izquierda, vemos nuevo. Y si desplegamos, observaremos que podemos agregar diversidad de elementos como informe, informe paginado, tarjeta de resultados, etc. Sin embargo, lo que nos interesa aquí en este instante es conjunto de datos de streaming, con lo cual pulso clic aquí directamente y en el panel que se muestra en el extremo derecho, veremos tres opciones. Nos decantamos por API, la que se encuentra en la mitad. Y ahora pulsamos clic en el botón siguiente. Lo primero es un nombre para este conjunto de datos, puede ser encuesta, powerapps, dataset, como querramos. Y luego, valor de transmisión. ¿Qué hacemos aquí? Pues yo me voy a ir al formulario, me voy a tomar el nombre o lo que sería la pregunta, me la copio, me la llevo a esta caja de texto y le indicamos qué valor es. De texto, puede ser número, puede ser fecha, texto. Vamos a dejarlo de esa forma, está perfecto. Y lo propio seguimos haciendo con todas las preguntas. Yo tengo dos, así que voy a seleccionar lo que sería la segunda. Me voy a mi Power BI, lo pego y lo dejo como texto. Vemos cómo siguen apareciendo más valores de transmisión, con lo cual podemos seguir sin ningún problema. Pero para ese escenario, eso es todo. Eso sí, vamos a habilitar esta parte que dice análisis del historial de datos. Lo activamos, clic en crear. Vemos que todo está correcto. Clic en el botón listo. Y ya podemos volver a Power Automate en la nube. ¿Qué hacemos ahora? Pues agregamos un nuevo paso y vamos a buscar Power BI. Si de repente no se nos filtra fácilmente en el buscador, pues desplegamos y lo localizamos. Aquí lo tenemos, Power BI. Por supuesto, vemos que tiene un montón de acciones, como actualizar un conjunto de datos, agregar notas, en fin. Sin embargo, la tercera opción de agregar filas a un conjunto de datos es precisamente lo que estamos buscando. Pulsamos clic. Y el primer parámetro que nos pide es el área de trabajo. Pues aquí nosotros desplegamos. Yo tengo varias. Sin embargo, sabemos que es mi área de trabajo o My Workspace en inglés. Así que lo seleccionamos. En conjunto de datos, desplegamos y nos van a aparecer todos los Streaming Dataset. Aquí hemos creado solamente uno, que es encuesta Power Apps Dataset. Así que no tenemos ningún pierde. Lo seleccionamos. Y luego en tabla, desplegamos para seleccionar lo que sería Real Time Data. Con esto, aparecen nuestros dos valores de Streaming. ¿Qué hacemos? En el primero, que es la pregunta número uno en el formulario, sencillamente nos vamos a Valor Dinámico. Del paso inmediatamente anterior, seleccionamos la pregunta. ¿Cómo te pareció la capacitación? Etcétera, etcétera. Y lo propio vamos a hacer con la segunda. Vamos a Valor Dinámico, pero en este caso sería Te gustaría profundizar. Y así podemos continuar. Para nuestro caso simplificado, son dos. Y clic aquí en el botón Guardar. Pero vamos a necesitar algunos datos de la encuesta para poder generar el reporte de Power BI. Con lo cual me voy al formulario. Voy a decirle aquí Recolectar Respuesta. Vamos a decirle Compartir con cualquier persona. Y me copio el enlace sencillamente para pegarlo en otra pestaña y poder responder. Digamos que una persona responde que 5, que sí quiere profundizar y enviar. Agreguemos otra respuesta. La persona responde que 5, pero no quiere profundizar y enviar. ¿Qué hacemos ahora para generar el reporte? Nos vamos a Power BI. Pulsamos clic en Mi Área de Trabajo. Y ubicamos ese conjunto de datos en Streaming. Aquí lo vemos, encuesta Power Apps Dataset. Que por cierto tiene su propio ícono. ¿Qué hacemos? Estamos posicionados aquí. Nos vamos al extremo derecho en estos tres puntos. Clic y observamos que la primera opción del menú es crear informe. Así que pulsamos clic y ya lo podemos crear. Aquí nos aparece Real Time Data, donde tenemos nuestras dos preguntas. Podemos utilizar todas las opciones de Power BI, pero para mantenerlo simple, seleccionamos lo que sería una tabla. Y aquí en el área de valores, arrastremos nuestras dos preguntas. Y vemos el resultado. Sí, se ve un poco pequeño, pero ya es tema de formato aquí en Power BI. Esto, por supuesto, también lo podemos crear en escritorio. Yo tengo aquí mi Power BI Desktop. Eso sí, con mi sesión previamente iniciada, vinculada a la que estamos trabajando. ¿Y qué hacemos? Nos vamos sencillamente a lo que sería la pestaña Inicio. Inicio, ubicamos en el grupo Datos, Conjunto de Datos de Power BI. Aquí se despliega esta ventana donde podemos ver todos los conjuntos de datos que tenemos en nuestro Power BI, incluso de diversidad de áreas de trabajo. Aquí podemos ver mi área de trabajo, Excel Freebrook, entre otras cosas. Pero aquí vamos a buscar sencillamente navegando hasta encontrar Encuesta de Power Apps Dataset. Yo me lo selecciono, pulso clic en lo que sería el botón Crear. Se ha conectado correctamente y hagamos el mismo ejercicio. Encuentro, creamos una tabla sencilla, arrastramos nuestros dos campos a lo que sería el área de valores. Lo voy a hacer aquí un poquito más largo para observar la respuesta. Ok, pero esto es en tiempo real. Con lo cual, me voy al navegador para agregar una nueva respuesta. Enviar otra respuesta. Digamos que 4 para notar la diferencia. Digamos que sí en la segunda. Clic en el botón Enviar. Observamos aquí, gracias, todo en orden. Nos vamos a nuestro Power BI en la nube. Y aquí nos va a aparecer lo que sería la respuesta. Vemos por acá el 4. Si nos vamos a Desktop, observaremos también el 4, la respuesta respectiva.